A exteriores nuevamente, entonces, tomamos contacto con nuestra compañera Birna Castelli. Adelante, Birna. Muy bien, muchísimas gracias compañeros ahí, buenos días para todos. Bueno, llegamos hasta el centro de panaderos, porque aquí se está llevando a cabo un taller de dos días de baristas. Baristas es aquellos que nos sirven el café, básicamente, pero que tiene todo un mundo el café y que en Uruguay se está desarrollando cada vez más. Entonces, voy a conversar con Max, que es argentino, barista, que vino a dar este taller. Y también Natalia, que es de aquí, de nuestro país, que es tipo manager de productos. Una cosa así, de desarrollo de productos. Ahí está, bien dicho. Muchísimas gracias por estos minutos. Primero que nada, y perdón por interrumpir la clase, porque estamos a la mitad de la clase. Estamos en medio de la clase, son 30 jóvenes que, bueno, hoy es la segunda jornada y estamos hoy aprendiendo a filtrar. Nestlé Jóvenes Baristas, que es el nombre de este programa, es la cuarta edición en la región, segunda aquí en Uruguay. Estamos, la verdad que estamos chochos. Los chicos están súper comprometidos y lo bueno de esto es que se van con un oficio y más apasionados por el café que antes. Que yo creo que ese era como el requisito fundamental para poder participar. Lo hacemos junto a Sembrando, junto a la gente de Sipu, que nos reciben acá, que viste que se respira gastronomía. Así que estamos felices. Y lo que mencionaba recién de Nati y a mí, que para mí es un lujo estar con ella, es porque este café que tenemos acá lo tuesta y lo idea ella. Y yo saco lo mejor de ese café. Así que la clase es como que queda redondita. Un combo perfecto. Es un combo perfecto, sí, completamente. Claro, porque me estaban contando, el trabajo de Natalia en definitiva es, ya que Uruguay no es que siembra café, pero sí se está consolidando de alguna manera como un polo importante en el tostado del café y envasado y exportación además. Y eso es como una gran novedad, ¿no Natalia? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bien. La verdad que sí, tenemos una planta nueva ahora desde 2019, donde tenemos toda la tecnología, recibimos granos de todo el mundo y tenemos la gente capacitada como para poder hacerlo y estamos exportando a más de 15 países. Bien, hay como una tendencia ahora, que se ve también en las calles, de la cantidad de cafeterías de gourmet o cafeterías de especialidad, como se le llama, en Montevideo. Me imagino que en Buenos Aires, en Argentina, ahí está, que también, ¿no? Como la gente también lo está adoptando al café de alguna u otra manera y se está involucrando y capaz que dejando un poquito de lado el mate y volcándose un poco al café. Descobriendo el café es algo que yo creo que se incrementó como en la pandemia. Estamos viviendo nosotros ahora en la región esa tercera ola de café que en otros países empezó mucho antes, pero es buenísimo porque vas caminando y ya sentís ese olorcito de café por todas partes. Y sí, lo bueno es que tenés el acceso a tomar café de cualquier parte del mundo, manipulado de buena manera también. Y bueno, también te encontrás con profesionales increíbles como Nati que hacen estos productos que son bárbaros. Nosotros aquí en la región tenemos muchas marcas de café dentro de Nestlé. Nescafé, Starbucks, se está cumpliendo aniversario de Chaná, de Dura Café en estos días. Así que bueno, en el marco de todo eso estamos con este programa y nos parece maravilloso. Bien, y además, esta cosa, ¿cómo está Uruguay con respecto a los países vecinos? Con respecto al café que siempre quedaba como más en el estante del mate, ¿no? Sí, la verdad que Uruguay, nosotros tenemos un buen consumo de café. Obviamente que competimos con el mate, pero tenemos nuestro lugar. Y nosotros ahora con esta nueva planta, si bien estamos todo mercado local que tenemos abastecido, también nos permite salir, ¿no? Exportamos mucho a Argentina, estamos siendo reconocidos en Argentina, estamos exportando a Centroamérica y a Brasil. Y eso nos da como una buena reputación como Uruguay. Y la gente además, el público, está como exigiendo también una buena calidad con el café, ¿no? Sí, eso es buenísimo. O sea, cada vez cuando sean más exigentes para nosotros nos permite poder, en la parte de desarrollo, poder desarrollar cada vez mejores productos y otros perfiles. Entonces, eso es muy importante. Acá los chiquilines, ¿qué es lo que van a aprender? Los chiquilines... Oh, ya casita. Estamos en eso, estamos aprendiendo a filtrar buenos cafés, a sacar lo mejor de ese café. Ayer hicimos todo lo que es espressos, latear y toda esa parte como más visual. Bueno, ahora tuvimos un inconveniente con el audio, pero lo vamos a tratar de reparar, porque ahí estaba Virna, en este encuentro, en el Centro de Panaderos, en esta segunda edición del programa de Jóvenes Baristas. Que esto de los baristas, me parece que es una buena oportunidad en el mercado, ya que hablábamos ayer de que ahora como que se han incorporado más lugares de café y demás. Este es un lugar en el cual, si ya vamos a volver con Virna, se necesita gente formada para esto, ¿no? Por supuesto, es un lugar que avance y nuevo puerto de trabajo, está buenísimo. Totalmente. Una profesión que ha crecido en los últimos años, hoy que hablábamos del crecimiento de la bienvenida, está así que ha crecido. Sí, de verdad. Porque cambió el formato bar. Total, total, lo que hablábamos. Formato boliche y eso. Y el café, para el que no sabe, el barista es el especialista, que te hace un café con cierta decoración también, que te puede guiar, es como el sommelier del vino, por ejemplo. Totalmente, es como cuando vas a un café y te ponen un osito, o te hacen en la taza estas cosas. Es un especialista que te está preparando eso. Como están los cocineros que te cocinan, ahora el café tiene un especialista y también que los lugares que contratan, está buenísimo y también es algo más que se le suma, ¿no? Un servicio que suma el cliente y un gasto más también para la empresa que tiene que contratar y contar con un marista, pero me parece espectacular. Pero vamos a regresar con Virna, porque ya vamos a justamente reencontrarnos con ella, así que Virna, seguimos con vos. Sí, minutitos, unos minutitos nada más. Gracias, Anita. Bueno, rápidamente preguntarle a Max los diferentes métodos que tiene aquí, como para que, una clase rápida. Una clasecita rápida. Bueno, justamente estamos con todo lo que es gravedad, que sería goteo. Esto es un B60. Aquí de este lado tenemos un calita. Lo bueno de estos métodos es que parecen todos parecidos, pero todos van a tener una impresión sensorial diferente. Vos preparás un café acá y un café acá, por lo más que sea el mismo, cuando lo pruebes va a ser completamente diferente. Ahí está, claro, porque son diferentes procesos. Yo, por ejemplo, mirá lo que te voy a mostrar. Yo tengo esta en mi casa. Todos tenemos esta en nuestra casa. Bueno, que es... Es divina la italiana. Es divina, es la cafetería italiana o la moca o la greca, le dicen. Y lo bueno de esto es que esto es un espresso, no sé si sabías. Las máquinas de espresso tienen nueve barras de expresión. Esto tiene un bar de presión y tomás un café concentrado, barro, y es algo que no tiene parangón, digamos. En todas partes se toma esto y está buenísimo. Bien. ¿Esta de qué trata? Este es un B60, como te decía, es un dripper, que tiene... es un ángulo de 60 grados. Tiene todas las zonas estrías que hace que la extracción sea más rápida y sacás un café más dulce todavía. Entonces, simplemente lo que vas a hacer es filtrar, agregarle agua. En dos minutos lo vas a tener. Primero lo que hacemos es como, para decirlo más fácil, desgasificar el café, porque cuando Nati nos tuesta el café, lo que sucede naturalmente es que el café se llena de dióxido de carbono. Así que con este tip, te estoy dando un hack para la gente que prepara café en su casa. Con este tip, que vos desgasificás el café cuando le echás agua, salen esas burbujitas, ya tu extracción va a ser más uniforme y vas a tener un mejor café en menos de dos minutos. No hay excusa para no levantarte y filtrar un café, porque no lleva demasiado tiempo, la verdad. Ahí está, ahí está. Y esta es otra, ¿verdad? Esa es la locura de todos los baristas. A Nati también le encanta, justamente nosotros dos somos fanáticos de ese método. Es un aeroprés y la particularidad que tiene es como que junta todas las disciplinas juntas. Primero podés prepararlo de la manera que quieras, pero tenés presión, tenés inmersión, porque lo vas a dejar allí, y después tenés gravedad porque va a caer hacia abajo. A su vez lo podés preparar de este modo, al revés, de cientos de modos, y podés tener diferentes recetas. ¿Lleva algún filtro? Sí, claro, lleva así o así el filtro. ¿Sabés qué bueno? Es que vos lo llevas a la plaza, lo llevas a la montaña, lo llevas a la playa. Yo no salgo de viaje, sino salgo con mi aeroprés. Es buenísimo. Viste que hay gente que te lleva. Bueno, yo me he llegado a llevar la italiana para... Sí, sí, de vacaciones me llevo a la italiana. Sí, 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 completamente. Completamente. Así que, bueno... ¿Cómo? Bueno. ¿Pronto? ¿Esto ya es otra cosa? No, bueno, eso es un kettle. En realidad es una pava común y corriente, normal, donde vamos a calentar el agua, pero fíjate que tiene como un cuello de cisne que hace que el agua caiga delicadamente sobre estas arábicas que tenemos en este momento y se extraigan de la mejor manera. Muchísimas gracias a ambos. La verdad, un placer esta clase intensa de café, así como el café mismo, además. Como el café mismo. Muchísimas gracias. Nosotros muy felices de recibirte, felices por el programa Néstor Jóvenes Baristas en la región. Como te digo, ya la cuarta edición. Y bueno, acá tenemos 30 nuevos baby baristas, les digo yo, porque recién están empezando. Pero bueno, el protagonista es el café y ahí con eso estás siempre, ¿no, chicos? Gracias, Natalia. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, además. Yo me despido, nos vamos a encontrar mañana. Que tengan buena jornada.